Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo yo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Aprendí 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 Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Aprendí Las cosas buenas ya contigo las viví Aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí 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 Gracias por ver el video